y la tarea de la semana consistirá en durante toda la semana, todas las noches, tendrás un momento para estar a solas, desnudos con tu pareja, igual y si hace mucho frío, pues bueno, podrás hacerlo debajo de las cobijas y date la oportunidad de acariciar el cuerpo de tu pareja sin tener un encuentro erótico, coital, esto es simplemente reconocer el cuerpo de tu pareja, regalarse esta sensación cálida, pueden utilizar cremas, aceites, quizá después de bañarse, compartir esta tarea de encremar sus cuerpos, reconocer sus cuerpos, acariciarlos, pero evitar tener un encuentro erótico, toda la semana tendrás que darte algunos minutos, no son necesarios muchos minutos, solo algunos en los que puedan estar en este momento de intimidad, sin que se convierta en un vamos a tener relaciones, que muchas veces puede ser como aburrido y cansado por algunas personas, simplemente es jugar, reconocer el cuerpo de tu pareja y quizá, si así lo desean, el próximo sábado volver a intentar tener un encuentro erótico, te aseguro que el deseo se verá intensificado y también la intimidad y la sensación amorosa entre ustedes. Entonces, toda una semana donde solo habrá caricias, pero todos los días, al menos unos minutitos. Eso sí. ¿Qué tal les parece la tarea? Muy satisfactorio, ¿no? Sobre todo para quienes ya viven juntos, ¿no? Seguro ustedes. Sí, hay que tocarse, hay que explorar a la pareja porque luego llega el momento de tener relaciones y lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, hay que saber cuáles son sus puntos débiles, qué en dónde le gusta, en qué partes son buenas para ti y para tu pareja. Así que hay que hacer esta tarea constantemente, si más, si vives con tu pareja, si este... ya puede llegar el día tener relaciones sexuales y va a ser satisfactorio para los dos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.